Buenas, vale, vamos a ver Quería hacer un pequeño vídeo Inciso, vale Para informaros un poco de lo que estoy haciendo Porque hay algunos que si que me estáis siguiendo En todos los directos y tal y sabéis un poco por donde voy Ahora mismo, pero por si acaso Pues para informaros, esta tarde Aproximadamente sobre las 4 voy a continuar Con Diablo 3, anoche ya estuve Haciendo lo que es Hasta el primer boss, hasta Leoric Y bueno, pues ya está hecho todo eso, lo tenéis subido Dentro de Youtube, o sea que le podéis echar un ojete Como he visto que os ha gustado bastante Y aparte hubo mucha gente en el directo y tal Pues voy a continuar hoy, así que hoy a las 4 Nos felicitamos la Navidad y continuamos Un poco, no sé si a lo mejor sortearé alguna Key de estas de las que trae muchas keys Y cosas por el estilo, no lo sé, luego después Lo veremos, en función también de la gente Cilla que estemos y todo eso Importante, al mismo tiempo quiero pasarme El Diablo 2, vale, ese no sé si Ya pasármelo en Twitch o qué, pero Lo estuve instalando y el problema es que no se ve en Streamlabs, tengo que conseguir a ver como narices Hago para que se vea, pero si lo consigo Pues nos lo pasaremos también, así vemos un poco la historia Completa y no solamente lo que es la parte Final, es un poco como ver, digamos el capítulo 4, 5 y 6, sino ver el 1, 2 y 3 De Star Wars, así que es interesante ver También esa parte, cosas Interesantes también, ya sabéis que Bueno, pues estoy dentro de Twitch Estoy subiendo por allí directos Estoy haciendo directos prácticamente diarios Lo digo para que lo sepáis, por si no me seguís todavía por allí Y me queréis seguir, y eso no quiere decir que vaya A abandonar Youtube completamente Digo completamente porque Sé que va a haber bastantes cosillas que no voy a hacer ya Por Youtube, porque no tiene sentido, vale Tal y como está hecha en la plataforma ahora mismo Hay bastantes cosillas que a no ser que tengas Un número elevado de suscriptores Que tengas ya digamos una comunidad muy hecha Bueno, pues no trae cuenta Hacerlo por aquí, así que os pido disculpas De antemano por si acaso, alguno se siente ofendido Por ello, pero es lo que hay, vale Es normal, hay que hacer una pequeña transición A Twitch en ese sentido Respecto a la gente que me estáis preguntando Por lo del tema de Drakensan No voy a jugar Drakensan, chicos Lo siento, vale Ya he visto todo lo que tenía que ver de Drakensan Y por mucho que han hecho actualizaciones Están actualizando cosas que realmente no me importan demasiado Estoy jugando el Black Desert Que ese sí que lo estoy subiendo Lo he hecho ya un par de directos dentro de Twitch Y anoche, afortunadamente Gracias a la ayuda de Sergio De Dantainer Y de otra gente de Cilla más que subo por allí De Cali o etc Me echaba una manilla a entender un poco más Como funciona el juego Y la verdad que, bueno, pues Tiene bastante potencial Por lo menos para poder hacer cosillas con él Así que estoy viendo un poquillo Y al mismo tiempo ya sabéis que Aunque no os molo a algunos A otros muchos sí que os gustó Estoy jugando al Survived By Esta mañana he hecho un directo en Twitch Que he continuado un poquito por allí con él Algunos lo habréis visto y tal Y bueno, pues no es un juego No va a ser un goti, vale O sea, lo sé No es un goti Pero no está mal Por lo menos para echar un ratillo Unas risas con los amigos y tal No está mal Así que nada Por avisaros un poquito Ya sabéis, esta tarde Le daremos un poquito de caña a Diablo Y a partir de ahí Pues ya hablamos un poquillo Si le damos a Diablo 2 o no Respecto al RPG Maker Sí que quiero continuar, vale Pero es que formate el ordenador Y he perdido completamente el proyecto Entonces tengo que empezar todo de cero Y quiero ver A ver un poquito como Como lo enfoco Así que a ver si hacemos un directillo Y lo hablamos todo tranquilamente Es respetado al RPG Maker A ver como lo podemos enfocar Porque me gustaría Hacer directamente lo que es mapa Y ya está Y ponernos con el mapa Y ya luego después el resto de días irá Porque tampoco os molaba mucho Luego el tema de lo de dibujo Y es tontería estar haciendo directos de dibujos Y luego después tampoco lo podéis saber demasiado Así que lo dicho Nos vemos a las 4 Si os animáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!